Prácticos, ¿cómo están? Les envío nuevamente a una nueva función, en este caso el tipo de raza en un momento de avance. Lo que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema del conector lógico. En este caso el conector lógico, su finalidad es el que podrá ayudar a dar coherencia en sentido a dar el mismo punto de oraciones que están agrupadas en el texto, ¿ok? Es el equipo que es momental para que esto pueda hacer como una dinámica publicada. Bien, vamos a decir que entonces esta objeción vemos aquí. Es un espejo de preparación, medio de costes, en este caso hay unos incluyentes y luego hay un proceso de preparación. Entonces empezamos con el conector primero, ¿no? Primero se pone a helar, polvo ancora, centrado de leche o evaporada en la refrigeradora. Después se licúa la leche con el azúcar, la vainilla y la fresa. Por último se vierte el vacío en el recipiente y se pone a helar en el refresco. En este caso los conectores los viernes resaltados. De alguna manera lo que hace es que haya un orden en el momento de relatar, de indicarse cómo de preparar el bote, ¿ok? Esa es la función del conector lógico, ¿ok? Entonces, en sí, en sí, ¿cómo definizo? Miremos el demógeno. Sí, la para ordenar. Donde acuerden de las nuevas partes del texto a través de la conexión de ideas. Los conectores significan relación lógica entre relaciones y párrafos. Pueden para expresar, explicar, justificar, contrastar, modificar, distribuir o definir la oración anterior. Tipos de conectores, en el primer decoro, vamos a revisar los conectores más usados. Unir los que dicen. Y se expresan en el mínimo de ejercicio práctico. Hay que recordar que los conectores conectan palabras, oraciones o conjunto de oraciones. Por lo tanto, unir los que de lo más breve hasta lo más extremo. Ok, vamos acá los tipos de relación. Unir los que dicen la modificación. Los conectores tienen I, E también. Además, un grupo más aún. Así mismo, este ejemplo. Julia y Martin se van a casar en estos últimos semanas. División sería O o U. Ejemplo. No sé si comeré un helado, un prensa o un plato. Me causa. Puede hacer porque, pues, pues, toqué, ya, que, no, a qué, etc. Me restríe. Porque no me abriré. El sistema de lío. Consecuencia. Tenemos O. Por tanto, diré que. Consecuencia. La respuesta. Pues. Por consiguiente. Por lo tanto. Por eso. Por lo que sigue. Por esta razón. Entonces. Luego. Por eso. Ejemplo. Escribí mucho. Por lo tanto. Constrube. Entonces. Está. En alto. De. En alto. De. 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 Entonces, veamos algunos ejemplos para poder, en este caso, mejorar nuestro aprendizaje. Tenemos aquí un cuadro con conectores y tenemos que, en este caso, ingresarlos en las correctas y las soluciones completas. Por ejemplo, vamos con la número 2. Y si Tony tiene la costumbre de levantarse temprano para hacer ejercicios, tomar un buen desayudo y prepararse para el colegio. Él mismo se prepara la lonchera. En este caso, podríamos ver que tiene un monector de adición. Entonces, podríamos armar. Vemos cómo queda la oración y le dedicamos el monector. Tony tiene la costumbre de levantarse temprano para hacer ejercicios, tomar un buen desayuno y prepararse para el aire de colegio. Además, él mismo se prepara la lonchera. Así, habría una coherencia. Porque estamos, en este caso, enumerando opciones. Y ese, además, se utiliza la opción de adicionar una opción más. A Lucía le gusta ver películas. No puede ir al cine porque no hay un monector de su casa. En este caso, ¿qué sería? Sería el conector. Pero, ¿por qué? Porque estamos expresando una adversidad, pero que se llega a cumplir. Por ejemplo, a Lucía le gusta ver bastante películas, pero no puede ir al cine porque no hay un monector de su casa. Entonces, hay un deseo, pero al final no se apunta. A Lucía le gusta caminar por la orilla de la playa, en las claves del interior del grano. En cambio, su hermano Pablo prefiere la silencio y soledad de las playas del interior del grano. Seguimos. José Luis se la pasó jugando toda la tarde. Al día siguiente, no tenía lista la tarea del colegio. Entonces, ahí, por ejemplo, sería un monector de consecuencias. O sea, será él, se la pasó jugando. Por eso, o más que todo, más que todo, es un monector explicativo. Es un monector explicativo, ¿no? Por eso, al día siguiente, no tenía lista la tarea. No tenía lista el monector explicativo. Te está indicando por qué te interesa como pudo hacer la tarea. No. Primero debes almorzar, hagas la tarea. Es decir, sería más que todo de consecuencias. Primero, hagas la tarea. Después, hagas la tarea. Carla, Inés, salimos a pasear por el bar. Este sería, en todo caso, un coculativo. Se diría el conector E, ¿correcto? ¿Por qué E y no I? Porque Inés tiene un optimante bucánico. Por lo tanto, para evitar la duplicidad de sonidos, no es Inés. Entonces, se le coloca, en este caso, el conector E. E, Inés. Pues, espero que esta información les sea de mucha utilidad. Y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. No. No.